En los próximos días se inaugurará el Corredor Cultural Carlos Fuentes, el Puente Jalapa y la Plaza Atletas, indicó la alcaldesa de Jalapa Elizabeth Morales. Entrevistada previo a la Guardia de Honor que realizó en el Parque de los Berros, ante la estatua de Miguel Hidalgo y Costilla, con motivo de las fiestas patrias, la municipio dijo que esperan un espacio en la agenda del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, para que asista a la inauguración. Como también otras avenidas como Fray Andrés de Olmos en su última etapa, Serafino Larte y Ferrocarril Interoceánico, obras que entregaremos en breve, que están también consideradas el Corredor Cultural Carlos Fuentes, que está en su última etapa, ya está abierto la circulación, las lluvias de los dos últimos fenómenos meteorológicos se han retrasado algunos de los detalles, sin embargo la obra está prácticamente concluida, vamos a esperar nada más que nos den fecha para la inauguración, para detallar la pintura y cuestiones de esta naturaleza, igual que el Puente Jalapa. Además también vamos a llevar a cabo acciones en las colonias de la ciudad que mejoran la calidad de vida, como es el programa de banquetas y guarniciones, con una inversión de más de 14 millones de pesos, de escalinatas con una inversión de más de 4.5 millones de pesos y además también vamos a cerrar con programas de beneficio social como son las becas escolares y como es el apoyo para micronegocios para mujeres solteras por 2.3 millones. Estamos hablando de más de 150 millones de pesos en un programa del cierre de los últimos 100 días de esta administración. No, no, ya está abierto la circulación, estamos detallando nada más, no de nuestra parte, nosotros estamos detallando y vamos a esperar a que haya fecha de inauguración que debe de ser en estos días, eso ya depende de la gente del gobernador, para ultimar detalles sobre todo de pintura. ¿Será Corredor Cultural, Puente Jalapa y la Plaza Atletas? Sí, le hemos propuesto que en una sola inauguración, ahora sí, más bien que en un solo evento nos inaugure las tres. Esa es nuestra propuesta, sí, claro, en estos días, en este momento ya dependemos solo de la agenda del gobernador para que se lleve a cabo la inauguración.